Bueno, no lo digo, no lo digo EMPLOYEAS FATING 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 El que es el enemigo Tiene que tomar para matar La lucha FATING Ese, más vale que van a venir a llegar a romper la ola Voy a plashear a un otro Ay, bueno, ahí ni le he pegado No, no hay que dar nada Se cambiaron Ya que pasaron, o sea, así oficialmente Vamos Vamos Welcome to Planetside Okay, sir, we're gonna help you push up to the sea Flyswatter Acá no lo trae Flyswatter Es muy claro cuando le estás pegando a un amigo, digamos Igual, por reflejo, si no tiene un triangulito, no sé Flyswatter Fatality Flyswatter 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 Gracias.